¿Qué significa la palabra Tamim? Defino qué significa la palabra Tamim. Tamim. Tamim no es tan simple. Tamim significa íntegro. Completo. ¿Por qué Dios le diría ahora a Abraham que vas a estar completo? Porque ¿qué le va a agregar? El Primilá. Ahora va a tener una misba que representa el pacto con Akadosh Baruj Hu que lo va a hacer totalmente completo. Hasta ahora era Abraham Abinu pero todavía no tenía el tema de Primilá. Ahora Abraham Abinu se va a separar de las naciones. No va a ser Jeva Mishvot Nenoa. Va a ser un nivel más. Acá empieza a nacer Amisrael con una misba más que es la que va a representar o reflejar las 613 misbot. ¿Saben cuánto suma Brit? La palabra Brit. 612. Si era 613 era mejor, ¿no? No, pero importa. Y falta una. El Primilá. 612 y el Primilá es la que refleja esa 613. O sea, con el Primilá ahora Abraham Abinu va a estar completo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!